Y uno de los accionistas minoritarios de Sedam Huancayo denunció que hasta la fecha no se ha realizado ninguna reunión para discutir la situación financiera de la empresa del agua. Emerson Nolasco Delgado, uno de los accionistas minoritarios de Sedam Huancayo, denunció que sospechosamente durante todo el 2012, los responsables de esta empresa no han convocado a una sola reunión para discutir la situación financiera, de proyección y la forma de trabajo para este año. Definitivamente pareciera que los miembros del directorio, que son los responsables de convocar a las autoridades, a los miembros de la Junta, frente a cualquier circunstancia de la empresa, no ha sido convocado durante casi prácticamente este año. Nolasco Delgado señaló su preocupación en torno al presupuesto para este año y en qué sectores invertirán obras en agua potable. Nosotros no sabemos dónde o para qué se ha asignado el presupuesto del año 2013 de lo que es la empresa de Sedam Huancayo. Dónde se ha invertido en el Tambo, en Huancayo, en Chilca, dónde, no sabemos prácticamente como miembros de la Junta. El alcalde de Víquez dejó entrever que los presidentes de la Junta de Accionistas, Ángel Unchupaico y Dimas Aliaga, dejan mucho que desear. Pero expresó esta preocupación que ellos como miembros del directorio tienen que informar a los miembros de la Junta. No puede ser posible pues que durante todo un año no haya habido reunión de las juntas bibliotecarias. Es decir, hay tantos problemas de la empresa, entonces subjetivamente conocemos los miembros de la Junta. Nos estamos simplemente convirtiendo en monigotes. Por otro lado, llamó la atención de los demás accionistas minoritarios de Huancán, Huacrapuquio y Chilca. ¿Esta es la responsabilidad de Ángel Unchupaico compartida con Dimas Aliaga? Bueno, definitivamente, a no ser que a los miembros de la Junta Mayoritaria estén informando pues todas las cosas que pasan dentro de la empresa. Especialmente al colegiado de la Junta Empresarial, no se nos ha convocado por lo menos para resolver o discutir por lo menos el presupuesto del presente año para poder saber específicamente. Es así que a la fecha la responsabilidad de Dimas Aliaga, el gerente general Luis Pérez Peralta, saltan a la vista sobre este silencio cómplice.